El IBEX 35 ha cerrado la primera sesión de la semana arriba un 0,67% y ha mantenido el nivel de los 8.700 puntos. La bolsa española abrirá mañana sus puertas desde los 8.775 enteros. En el lado de los retrocesos, Almiral ha sido el valor más castigado tras presentar unos resultados que han sido peor de lo que el mercado esperaba y se ha dejado un 11,64%. Farmamar ha retrocedido un 2,48% seguido de Celnex que ha registrado caídas de casi dos puntos porcentuales. Y al otro lado de la tabla, IAG ha sido la empresa más altista y ha sumado un 4,68%. ArcelorMittal y Acerinox, por su parte, han rebotado más de cuatro puntos porcentuales. Y en el viejo continente, los principales índices europeos han cerrado en terreno dispar con caídas para el Eurostox, el Futsi, el Londinense y el DAX alemán, en un día en el que se ha conocido el índice IFO de confianza empresarial en Alemania. Al otro lado del Atlántico, apertura en rojo para Wall Street en una jornada marcada por la presentación de resultados empresariales y con el foco de los inversores puesto en la reunión de la FED que tendrá lugar el próximo miércoles. Al cierre de las bolsas europeas, sus tres principales índices se mueven en positivo. Y en la renta fija, la rentabilidad del bono español a 10 años se mueve en el 0,28%, con la prima de riesgo en el entorno a los 69,5 puntos básicos. Y en las materias primas, subida para el precio del petróleo, con el Brent europeo en el entorno a los 73,5 dólares el barril. Y en las divisas, el euro se cambia en un dólar 18,1 centavos.